Yo quiero que vayanse la mano a todo el mundo, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Juntos a las mujeres y los caballeros, vamos a brindar con estas hermosas melodías Luz Córdoba, Anissa Nalles, ese es tu grupo Calentitas Norteñas, por todo el Perú Porque la música se hace con el corazón, llegando a todos los corazones de todos los peruanos Oye tú, levántame tu cervecita, un vaso lleno, un vaso lleno, pero sin llorar ¡Ay! Música Y ahora, me toca a mí, recorrer los caminos de Perú Oye tú, allá vamos Jaén, San Ignacio, Agua, Mocho Bamba, Rioja, Tarajoto y Juanfuy Con todo el amor del mundo La familia Córdoba, en Chalaco, Piura Oye papi, tú les amó con esas cuerdas Que chale, que chale, que chale Que chale, que chale Y ahora, con las manos arriba, palmas, palmas arriba Palmas, palmas arriba Y eso, esas mujeres, vamos a mueves Esos caballeros, levante las hermosas arriba De esta pela, chela, 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 chela La familia Juana y Córdoba La linda gente de la fútbol en los canches ¡Ey, ñañita! ¡Amovina, amovina, 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 amovina ¡Ay, pierdona! ¡Amovina, amovina, 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 amo ¡Muchas gracias! ¡Un descartos, ingresar a su corazón! ¡Avanzando juntos, NR Records y una! ¡Suscríbete al canal!